Bueno, 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 aquí estamos nuevamente. Mirá, lo prometido es deuda. Llegamos a este lugar que se llama El Mercado, que es una perlita que hemos encontrado acá en Vida Langostura y que me gustaba mostrarlo porque es una cosa muy linda, muy creativa, muy novedosa, que es una especie de centro comercial donde hay boliches, inmobiliarios, departamentos en alquiler, se alquilan autos, se alquilan motos, pero hay una movida, una movida nocturna muy, muy linda porque hay un montón de boliches, de confiterías, de restaurante y no solamente hay vida interior por el frío, sino que afuera se arman unos fogones hermosos donde la gente también comparte un trago, una cerveza. Ahora, como lo verán ustedes, no es el horario apropiado para conocerlo, pero está desolado, están limpiando y acomodando para el mediodía, para la tarde y para la noche y después comienza obviamente un gran movimiento que ha puesto de moda a este lugar. ¿Eso tiene un movimiento de lunes a lunes, Lagui? Sí, sí, porque acá en temporada, viste, es como que no hay fines de semana, es todo de corrido, pero existían horarios porque hay mucha actividad en la montaña, entonces la actividad en la montaña termina a las 6, 7 de la tarde, 8, y la gente comienza a llegar a esa hora. Bueno, nosotros ayer vinimos a la hora del almuerzo, había muy poquita gente, muy poquita gente, pero después ya a la tardecita y a la noche, la noche estaba repleto, los boliches obviamente están con capacidades limitadas, te toman la temperatura cada una de las personas que ingresan, tenés que ir con barbijo, mesas distanciadas, capacidad limitada, para todos, eso es una, obviamente un condicionamiento para que se generen grandes eventos. Para eso es una fotografía del oeste, Lagui. Sí, muy así del oeste, y fíjate que todo con cosas recicladas, la verdad que el arquitecto que diseñó esto, un muy buen gusto, porque no solamente el diseño, sino el paseíto, seguramente ustedes estarán viendo imágenes, el paseíto por adentro es muy, pero muy pintoresco y muy lindo. Acá, por ejemplo, se alquilan motos, podés ver vos, Vaquita, que te gustan las motos, acá se alquilan las Royals, las Royals que son espectaculares, te las alquilan para dar paseos, hacen tour en motos, acá se alquila todo, yo les comentaba los otros días, bueno, bicicletas, lo que quieras, también autos, y acá arriba, estos son departamentos de alquiler, que los turistas pueden tomar el departamento y vivir acá un poquito, digamos, metido en el ruido, pero la verdad que es una perlita que hemos encontrado y que me pareció raro, porque en algún momento parecía una casa de Disney, de esas escenografías montadas en Disney, pero en realidad es todo totalmente habitable, todo totalmente habitable y maravilloso. Así que, bueno, espero que lo hayan disfrutado a este pantallazo, sé que están jugados con el tiempo, con la apertura de sesiones de la legislatura, pero no quería pasar por alto a este lugar. Después de las sesiones, les voy a mostrar el camping donde estuvimos, ahí donde solamente se habla, donde no hay teléfono, donde no hay nada. Bueno, y van a ver qué lindo lugar, cómo se convive con las ovejitas, por ejemplo. Qué lindo. Bueno, maravilloso. Qué lindo, Lagi. Pero eso se los dejo después de la asamblea. Dale, gracias, Lagi. Dale, seguí disfrutando. Seguí disfrutando. Chau, chau. Chau, volvemos. Chau, chau, Lagi. Chau, chau. Enseguida, precioso, la verdad que estamos. Me parece un del lejano este.